del año 2009 al mes de enero del año 2012, en el interior del centro penitenciario de la ciudad de Piedras Negras. Los cinco sujetos que ya están ahorita ya internados son David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Perarta García, Ramón Burciaga Magallanes, Manuel Elguezaba Hernández. Las solicitudes de orden de aprehensión se derivan de acciones que realiza la Soprocuraduría de Personas Desaparecidas para llegar a la verdad de los hechos ocurridos en el interior del centro penitenciario de la ciudad de Piedras Negras.